¿Qué es el negocio en tu mundo? Bueno, Juan, un saludo muy especial. Sí, realmente hoy están pasando cosas extrañas pero divertidas. Se está poniendo en cuestionamiento el estatus quo de las organizaciones, el acceso a la Cuarta Revolución Industrial y todo lo que trae la Cuarta Revolución Industrial está trayendo, por ejemplo, unas reacomodaciones al sector empresarial colombiano, por ejemplo, al sector textil, que son bien interesantes. Por ejemplo, unas empresas despiden personal pero otras emplean personal. La compra de productos ya confeccionados más baratos o la compra de patrones en otras latitudes está haciendo que muchas de nuestras empresas reemplacen diseñadores y personal de su cadena productiva. Pero en cambio otras están empleando personal. Entonces, esto llama particularmente la atención. Hay unos llamados y ahí es donde la Universidad Pontificia Bolivariana está trabajando en sus grupos de investigación, en sus observatorios de cultura e innovación, en analizar qué es lo que está pasando en el entorno y poder contribuir a estas reacomodaciones. Hoy hay un llamado, por ejemplo, a que en este espacio de producción en masa, en donde los productos realmente son más baratos, podamos acudir a lo que es identitario de los países, a lo que es cultural, a lo que es propio y sacarle partido con elementos muy innovadores, de tal manera que estos productos con un carácter de exclusividad se puedan vender a muy buen precio en otros países. Álvaro, me parece muy interesante ese modelo en el cual una feria, como en el caso de Colombia Techs, se une con una universidad para aportar todo ese conocimiento en el componente académico que siempre se ha acostumbrado a este tipo de eventos internacionales. Sí, Juan, realmente es un modelo muy innovador. Nosotros nos hicimos una pregunta hace muchos años con respecto a la feria y era cómo la feria podía agregar valor, pero también cómo podía agregar valor social. Recordemos que en el pabellón del conocimiento, que así se denomina el espacio académico investigativo de innovación de la feria, la Universidad Inexmo hace un esfuerzo por traer los expositores de punta, el conocimiento de punta. Entonces, esta es una experiencia de alianza muy interesante en donde lo que se está haciendo, lo que estamos realizando en este momento, se pone un poco en cuestionamiento cuando vienen estos investigadores, estos expositores que traemos de todas las latitudes y nos dicen, mire, esto no está bien hecho, se debería innovar de esta manera, la perspectiva en otros países es esta, entonces es un llamado de atención a nuestros estudiosos, a nuestros empresarios, a las personas que están en los diferentes sectores. Álvaro, y esta feria también fue la oportunidad para contar algo bien interesante que va a pasar este año en la Universidad Pontificia Bolivariana, y esto es lo que tiene que ver con esa Escuela de Verano, para que usted nos cuente de qué se trata. Bueno, en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año pasado tenemos una iniciativa que se llama Escuela de Verano, la Escuela de Verano lo que busca es traer al espacio de ciudad tendencias, lo último, lo último que haya en el mundo, entonces este año por supuesto la Escuela de Verano 2018 que se va a realizar la última semana de julio y la primera de agosto va a ser sobre el tema hiperrealidades. Todo, todo el bagaje y el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en todos los sectores, en lo tecnológico, en lo comercial, en las diferentes profesiones, así que están cordialmente invitados porque va a ser un espacio maravilloso para ver qué está pasando con la robótica, con los cybor, con la robotización de la producción, con el Uber, con los carros autónomos, todas estas temáticas van a ser tratadas en la Escuela de Verano 2018 hiperrealidades UPV. Muy bien, muchísimas gracias a Álvaro por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Juan, con todo gusto. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.